Por primera vez esta mañana en la escuela primaria Pablo Galeana del Súchil se llevó a cabo una demostración para fomentar la activación física, que tiene como objetivo también evaluar el desempeño de los profesores, de igual manera pasar al sistema regional y después a un concurso estatal. Esto fue mencionado por la profesora Maribel Mendiola Zamora, inspectora de la zona 060 de educación física en Tecpande Galeana, quien señaló que los profesores llevaron a cabo cada quien sus demostraciones, poniendo todo el empeño y entusiasmo con sus jóvenes alumnos. La idea era precisamente evaluar el desempeño de los docentes. Es la primera vez que aquí en la zona, en mi zona, realizamos este tipo de actividad. Más que nada la intención es de fomentar lo que es la actividad física en todas las escuelas. Hablas de que es la primera ocasión que se realiza, o sea, ¿esta es la primera sede? Sí, es la primera etapa de inspección, de ahí posteriormente se va al regional y posteriormente al estatal. ¿Cuántas escuelas están participando? Pues aquí, más que nada, la participación es de los maestros, porque aquí el que se evalúa es al maestro. Estamos participando con los niños de esta escuela primaria, que hoy nos dio la oportunidad de trabajar aquí lo que es la activación física. Obviamente esto va de la mano con lo que pretende el gobierno estatal y federal, disminuir casos de obesidad, este tipo de cosas. Sí, de hecho nos viene marcado en la circular 01, donde se establece que en todas las escuelas se debe realizar, se debe practicar la activación física en referencia a lo que es, para reedicar un poco lo que es la obesidad que persiste aquí en el estado y ahora sí que en todo el país. Esta evaluación, al final de cuentas, ¿cuánto se les entrega a los profesores? Hoy mismo van a dar los lugares, de aquí por ejemplo yo tengo que sacar quién va a representar a la zona 060 y posteriormente ya la coordinación regional ya nos marca la fecha cuando va a ser la participación. Dentro de los muchos objetivos que persigue la activación física, dijo la profesora, es la de tener la cultura de la activación física y con ello disminuir los casos de obesidad y sobrepeso. Por lo que este concurso se dio con mucha seriedad, ya que ahí mismo se pudieron observar la presencia de profesores que fungieron como jurados calificadores. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.